Este segundo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua se enfoca en las graves violaciones y la persecución política desde marzo de 2023 que han sido justificadas por el régimen de Ortega bajo las leyes represivas de Nicaragua. Pero el Grupo de Expertos tipifica la persecución política como un crimen de lesa humanidad. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Se llega a esa conclusión evidenciando los elementos constitutivos del delito, la sistematicidad y la generalidad y sobre esos supuestos también los elementos que el derecho internacional ha determinado que estos comportamientos se consideran delitos de lesa humanidad cuando se establecen sobre una serie de graves violaciones de derechos humanos. En este informe identifican a algunos altos funcionarios que forman parte de la cadena de mando y ejecutan órdenes del presidente y la vicepresidenta. Entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras, el magistrado Marvin Aguilar en el Poder Judicial, la fiscal Ana Julia Guido, el viceministro del Interior Luis Cañas y otras autoridades de la Dirección de Migración, de Control de Asociaciones Sin Fines de Lucro y el Consejo Nacional de Universidades. ¿Cuál es la responsabilidad específica de estos altos funcionarios en la persecución política? La responsabilidad se genera desde la construcción de una estructura, de un aparato organizado que se articula para que todas las graves violaciones prosperen al interior y al exterior de Nicaragua. La responsabilidad que le cabe al Estado de Nicaragua pues es precisamente frente a las graves violaciones de las convenciones y de los derechos humanos y ya a nivel individual, obviamente se está hablando de crímenes de lesa humanidad. Y esta investigación de carácter penal individual lo que va a permitir es que se adelante por la corte correspondiente para determinar las responsabilidades en la actuación, articulación y ejecución de un plan preconcebido frente a los elementos característicos de la actuación en Nicaragua. ¿Pueden estos funcionarios alegar algún atenuante que cumplen órdenes, que reciben instrucciones o que son obedientes a las leyes de Nicaragua? No, el derecho internacional desde Nuremberg dejó claro que las órdenes y el cumplimiento de órdenes es reflexiva y desde ese punto de vista le obligan los parámetros de derecho internacional. Nadie puede alegar el cumplimiento de una orden ilícita, como es las graves violaciones de derechos humanos, en favor de su ejecución. Por el contrario, desde los principios de Nuremberg se estableció también la responsabilidad tanto del que la da como del que la cumple, salvo que sea frente a factores de coacción ajena. Pero en este contexto en particular estamos viendo cómo actúan con conocimiento, libremente, con voluntad y se unen a un plan preconcebido. El informe apela a la rendición de cuentas del Estado y los perpetradores y a la búsqueda de justicia, pero al mismo tiempo confirma que en Nicaragua se ha perpetuado una impunidad de facto que va más allá del colapso del sistema judicial y que se extiende más allá de Nicaragua, incluso en instancias de justicia universal, como es el caso de la denegación de justicia para la brasileña Raineya Lima asesinada en Nicaragua. ¿Cuáles son entonces las vías para la justicia? En el caso en particular que usted menciona, también se menciona en el informe que el Estado nicaragüense no proporcionó ninguna información sobre si había o no una investigación. Y esto lleva a las autoridades brasileñas a tomar la decisión que se toma frente al régimen de derecho procesal en particular. Nosotros estamos viendo los caminos que la misma jurisdicción internacional marca, la posibilidad de que se acuda a las instancias internacionales y a la Corte de la Haya por delitos como la patridia, que tienen una prohibición clara en las convenciones y que también se menciona el delito de tortura como uno de los elementos particulares. ¿Esto qué quiere decir? Que la responsabilidad puede y la acción puede ser ejercida por cualquiera de los Estados signantes sobre los supuestos de las graves violaciones de derechos humanos. En ese caso específico que está mencionando, se trata de la responsabilidad del Estado. ¿Quiere decir que el régimen de Ortega podría ser enjuiciado por cualquier Estado ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya? Técnicamente tiene una obligación y por lo tanto el incumplimiento de estas obligaciones lo hacen responsable a la luz del derecho internacional como una de las características esenciales de la responsabilidad estatal. Pero igualmente puede estar también la responsabilidad penal individual de los miembros que realizaron estos comportamientos a través de tres posibilidades, el derecho universal, lo que se llama el derecho subjetivo y desde ese punto de vista en este caso por ejemplo Brasil tenía una posibilidad de ejercer la acción frente a su nacional y también el tema en particular de entender cómo sucedió en el caso de Pinochet sobre la base del llamamiento que hace uno de los jueces españoles a que cualquier Estado pueda requerir la vinculación y el juzgamiento de estas personas responsables de graves violaciones de derechos humanos. La conclusión principal del informe señala que el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y los altos funcionarios de la cadena de mando deben ser sometidos a investigaciones judiciales para determinar su responsabilidad individual ante los crímenes que se les han señalado. ¿Quién puede hacer esta investigación judicial y ante qué cortes podrían ser juzgados? Tenemos un ejemplo claro en este momento, Argentina activó la jurisdicción, Argentina está siguiendo una investigación en donde se están practicando pruebas respecto a una denuncia formulada contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y otros miembros de la cúpula de la estructura de gobierno. La forma de efectivizar este llamamiento significa que los Estados pueden activar los mecanismos de lo que se llama la jurisdicción extraterritorial cuando se cometen graves delitos dentro de las obligaciones que competen a todos los Estados. Y por esa razón estos mecanismos, tanto la jurisdicción universal como la subjetiva, como la posibilidad de llevar a investigación los casos, activa la competencia de los Estados. Este informe le ofrece alguna esperanza o expectativa de justicia a la víctima y le pregunto esto porque lo que predomina en Nicaragua e incluso en esos espacios internacionales es un ámbito completo de impunidad. El gobierno nicaragüense lo que permite no solamente es garantizar la impunidad sino también utilizar mecanismos como la amnistía para asegurarse que haya impunidad. Pero nosotros tenemos esperanza y por eso también hemos pensado en los métodos y en las formas de llegar a la justicia para los nicaragüenses a través de los Estados, partes de los compromisos internacionales. La esperanza nunca se pierde, Carlos. Y lo que estamos trabajando y tratando de imaginarnos las mejores posibilidades para que sea efectiva la justicia y para que pueda llegar a todos los rincones de la población que ha sido minerada de esta manera.